La edición está en Venezuela. Vamos con Ernesto Guerra, aunque lo voy a decir neto de vez en cuando, es el mismo. Vamos a empezar su grabación. Hola, hola, hola. Soy Marijabel Claros Ferrer, creadora del Congreso Online del Amor Irresistible, donde hemos preparado todo para que aprendas a ganar en el juego del amor sola o acompañada y puedas crear tu propia historia de amor irresistible. Recuerda que estamos avanzando por niveles, que cada nivel tiene una recompensa, que cada conferencia tiene un desafío, que cada conferencia tiene también un paso más, te acerco un paso más a ser una maestra en el juego del amor. Estamos ahora en este nivel de aprender a navegar en el mar de las emociones y tú vas a poder en este nivel realmente estar tranquila y hacer todas las diferencias entre lo que quiere decir estar enamorada y no. Para esto te vas a morir de la risa y de la alegría porque tengo aquí un experto de yoga de la risa. Quiero que le demos la bienvenida al queridísimo Ernesto Guerra. Ernesto, bienvenido al Congreso del Amor Irresistible. Muchas gracias por haber dicho que sí y empezar esta historia de amor con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y no me encasilles con que soy el más risiando del mundo porque a veces me enojo y me enojo bien también. Qué bueno. Y además que tiene un apellido Guerra. Le decía, ¿qué es esto? Que Ernesto con apellido Guerra se puso a reírse de la vida y sobre todo en esta conferencia él nos dice que nos vamos a reír de nuestro ego y nos va a decir cómo pasar de una relación tóxica a una relación santa. Es lo que vamos a hablar hoy con el queridísimo Ernesto Guerra. Para las que no lo conocen, les quiero contar que él es autor, terapeuta, facilitador de un curso de milagros que sé que a muchos de ustedes les encanta y de yoga de la risa. Ernesto, ¿cómo te parece? ¿Qué piensas tú de esta idea de que el amor no tiene que ser una guerra, que no tiene que ser una lucha, sino que debería ser más bien un juego y que nosotros podemos aprender esas reglas del juego del amor? Hay una frase que me encanta y dice así. La vida puedes percibirla como una prisión o como un jardín de niños. Es tu elección. Entonces, efectivamente yo he elegido desde hace algunos años verla como un juego, como un jardín de niños porque es más divertida la vida de esa manera. Y si a algunos añitos me puse a percibirla como una prisión, haciéndome el víctima, y también se puede vivir mucho sufrimiento de esa otra manera. Entonces uno elige, ¿no? O una escuela donde aprender, un jardín de niños donde jugar, o una prisión donde hacerte la víctima, decir, estoy encarcelado. Entonces, todo depende de la percepción. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo también decidí que era mejor la percepción de que esto era un juego. Así cuando uno pierde, pues dice, bueno, vamos a volver a jugar y no pasa nada. No hay pérdida real y seguimos avanzando y seguimos disfrutando. Pues qué bueno que nos traigas esa perspectiva, esa idea de que se puede ver la vida de otra manera. Y en tu caso, Ernesto, tú has tenido una trayectoria que me gustaría que pudiéramos hablar un poco de cómo llegas tú a estar ahora acompañando a la gente a reírse, a estar ahora acompañando a las personas precisamente a cambiar la perspectiva de la vida. Siempre has sido tan risueño. Ahora nos decías que de vez en cuando te pones, que a veces te pones tan bien bravo, pero siempre fuiste como tan disponible. Ahora nos dices que de esa época de cuando eras la víctima, ¿qué pasó para que tú puedas venir a esta época en la que estás teniendo esa perspectiva diferente de la vida? Mi historia es tu historia. Estoy seguro que me estás viendo esta grabación. Es la misma historia, es la misma historia de todos los seres humanos. Nací feliz, nací contento, nací percibiendo la vida como un juego, todo divertido, todo fantástico. Y hubo un maravilloso día cuando empecé a engancharme con los pensamientos. Y ahí vamos a empezar a hablar sobre el ego, ¿no? El ego es este montón de información que está en mi cabeza. Ese es el ego, ¿no? Pensamiento igual a mente, igual a ego. Todo lo que es pensamiento es ego. Entonces, ¿qué pasó? Que un día empecé a ponerme serio, 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 porque empecé a identificarme con los pensamientos. Y cuando empecé a identificarme con los pensamientos es cuando empecé a sufrir. Y empezó la guerra. Porque, no sé si tú sepas, pero todo el estrés, todo el estrés proviene de estar defendiendo a un falso yo. Y la guerra empezó cuando... Eso suena fácil. Eso suena fácil así. Sí, sí, sí. Empezó la guerra cuando empecé a defender mis creencias. Querer tener la razón. Querer decir, yo sé más que tú, yo soy más fregón que tú, yo sé... Estoy hablando de parejas ya, ¿no? Porque estamos aquí para hablar de parejas, ¿no? Entonces, ¿cómo paseo de una relación tóxica a una relación santa? Pues primero dándome cuenta de que yo no soy los pensamientos. Pero espérate, antes de eso, porque es verdad, además se ve tu anillo de matrimonio aquí súper clarito cuando hablas, para que veamos, que tengamos como un poquito de referencia, estás casado, estás hablando de pasar de una relación, nos dices que tú mismo experimentaste esto, fue con la misma persona, cuéntanos un poquito de la referencia, de dónde viene tu idea de que se puede pasar de una relación tóxica a una relación santa. Ya quiero aventar la carne al asador, ¿verdad? Ya quiero irme a álgebra sin antes sumas y restas, sí, ya, ya me di cuenta. Gracias por parar mis ímpetus de torero, me dice mi mamá. Sí, 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 vamos, hagámonos despacito, porque aquí estamos aprendiendo. Sí, gracias por detenerme, gracias, gracias. Bueno, si quieres saber un poco de mi historia, me casé a los 23 años, muchos de mis amigos te platicaba que llegaron a la boda nomás para saber si había embarazado a Gaby, porque todos decían, pero eres el primero en casarte, ¿por qué te casas? Si apenas la llevas conociendo unos días, ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué te casas? Y la historia de Gaby y de tus servidores es la siguiente. En la universidad viajo a Aguascalientes, a la Feria de San Marcos, que si alguna vez te das la oportunidad de visitar, está increíble, es la feria más grande de México, o sea, toda la ciudad se convierte en la feria, es increíble, es padrísimo. Y en esa feria conozco a Gaby en una disco, me acuerdo cuando iba así como que en modo casa, cuando andas soltero y andas en modo casa para sacar a bailar a alguien, recuerdo los ojos de Gaby como se abrieron así, cuando se me quedó viendo. Yo iba con una tejana, unos pantalones de piel, o sea, andaba muy así como si anduvieron a Harley, Pero no tenía Harley, pero yo andaba vestido como si tuvieron a Harley. Entonces llego y me le quedo viendo, y ella se me quedaba viendo con los ojos así grandotes, y dije, voy a dar una vuelta más, y si se me queda viendo otra vez, yo la saco a bailar, porque esos ojos me demuestran que ya hubo conexión, ¿no? Y efectivamente doy la vuelta, y Gaby se me quedó viendo otra vez, entonces la saco a bailar, y algo que me encantó de Gaby, yo le dije a Gaby después de algún tiempo, que lo que más me gustó en la primera impresión fue su sentido del humor. Me la pasé toda esa noche riendo, 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 riendo. Y ayudó mucho que sus amigos me pichaban las cervezas, entonces con una cerveza más y una cerveza menos, no, pues yo estaba contentísimo, ¿no? Dije, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Este, para no hacer ese cuento muy largo en relación a cómo nos conocimos, nomás quiero decir que después de esa vez, nos mandamos cartas, y audio cartas, porque antes nos mandábamos, se nos ocurrió, ¿te acuerdas de los cassettes? Antes del CD, el cassette. Lamentablemente sí me acuerdo, eso muestra mi edad, o sea que sí, sí me acuerdo. Entonces nos mandábamos audio cartas. Genial. Sí, o sea, nos grabábamos 60 de 60, o sea 60 minutos de un lado, 60 del otro, entonces dos horas de platicarnos cuál es nuestra vida, ¿no? Yo estudio en el Tecna Monterrey, hago esto, estudio esto, bla, bla, ¿cómo estás? No éramos novios, éramos amigos, éramos amigos conociéndonos. Entonces nos mandamos varias veces en dos años, en el transcurso de dos años, muchas cartas y audio cartas, y después de esas como seis cartillas que nos mandamos con contenido de ese tipo, yo decido irme a vivir a Vallarta otra vez, y digo otra vez porque de niño viví en Vallarta, y ya después de estudiar en Monterrey me regresé a Vallarta, a vivir ya. Entonces le digo a Gaby, oye, Gaby, me voy a ir a vivir a Vallarta, no sé si tú quieres venir a Vallarta para que nos volvamos a ver, o yo voy a Aguascalientes, porque yo me quedé así como con, yo en esos dos años cuando éramos amigos yo tuve otras relaciones, ella tuvo otra relación, o sea, no éramos novios, o sea, simplemente éramos amigos. Pero ya cuando le dije voy a venirme a Vallarta, yo es cuando le dije, este, quiero volverte a ver. Entonces cuando viene aquí a Vallarta, yo flechazo, o sea, flechazo, yo dije, esta está bonita, o sea, si es como me la imagino, o sea, todavía tengo el recuerdo de Gaby, estaba guapa, no, si está bien guapa, entonces me enamoré, y para no hacerte el cuento muy largo, a los, yo fui a Aguascalientes, tres veces, pues son tres fines de semana, más el de Vallarta, cuatro fines de semana, más la feria, cinco fines de semana. Supongamos que se voy tres días, cinco por tres, quince, quince días la conocí, y le propuse matrimonio. Guau. Sí. Esa es la total. No, ¿y eso fue hace cuánto? Porque la película es esa también, ¿eso fue hace cuánto tiempo? En el noventa y nueve. Sí. En el noventa y nueve. Diecisiete años. No, mentira, ¿cuál? Veintidós años. Veintidós años. Veintidós años. Sí, sí, noventa y nueve. Entonces, cuando, cuando le propongo, primero le propuse unión libre, el primer, la primera vez le dije, quiero unión libre, porque no nos conocemos, soy realista, quiero unión libre. Pero al día siguiente rectifiqué y le dije, ¿ya le dijiste a tus papás? Y me dijo, no, mejor, mejor casémonos. ¿Por qué? Porque no quiero que tengan una mala impresión de mí. O sea, yo te dije a ti, y esto se los digo a los que todavía no se casan. Es un tip, pienso yo que es un tip valioso. Cuando yo fui a su casa, yo fui recibido por la abuela y lo primero que me dijo cuando, cuando me recibió la abuela de Gaby es, corazón de mis amores, pasa, te estábamos esperando. Corazón de mis amores, me dijo. Y luego me dijo la mamá, bienvenido, el papá me trató muy bien, los hermanos me trataron súper, noté el amor que había en familia, noté la unión, cosa que no hubo en mi familia. Yo vengo de una familia perfectamente disfuncional, desde que yo nací, mis papás ya estaban divorciados. O sea, fue una cosa así fea la que viví de niño, de ver pelear a sus papás, ese tipo de familias divorciadas. Pero cuando yo vi la unión familiar, yo pensé para mis adentros. Yo no puedo asegurar que conozco a Gaby, la pena la he visto 15 días. Pero lo que sí puedo asegurar es que estos señores que estoy observando y estos hermanos que estoy observando cómo se llevan, no están mintiendo. No tienen la máscara que yo y Gaby tenemos ahora como novios. Entonces, un tip que les paso es, observa cómo se llevan en la familia que tú vas a elegir. Porque así como se llevan en la familia de tu pareja, es como se va a volver tu familia. Y fue así, entonces fue maravilloso. Yo me imagino, se casaron y fueron felices y comieron perdices. No, la bronca es que la familia, la bronca fue que, pues es que ya hablo de Monterrey, aguante que también soy de Monterrey. Así se dice. La bronca viene ahorita. Yo les dije que esto iba a haber una historia buenísima aquí. La bronca fue cuando pasamos del enamora guión miento. Pues, ¿sabes no? A los primeros seis meses es puro sexo, puro pum pum arribotota, puro felicidad al máximo, ¿verdad? Después de la boda. Es más, Gaby les hacía la broma a los papás de Gaby cuando le llamaban por teléfono desde Aguascalientes, le decían, ¿ya fuiste al mar? Y Gaby les decía, ¿cuál mar? No existe el mar. Estamos en el cuarto todo el día. Entonces, era puro sexo, pura pasión, puro, pues sí, la verdad, o sea, quince días de conocernos, tenemos muchas ganas de conocernos también en lo sexual y padrísimo, pero lo que pasó a ser de bonito a feo fue cuando empezamos a quitarnos las máscaras y ese quitarnos las máscaras significa aquí estoy yo, este príncipe se convierte en un sapo, esa princesa se convierte en una zapa, una rana, ¿y por qué se convierten las parejas en ranas o en sapos? Pues porque hay un ego en medio y ese ego es quien comandó nuestra relación a partir de esos seis meses, o sea, más o menos a los seis meses fue cuando empezaron los conflictos. Yo no, no me interesaba nada, nada, nada la superación personal, no me interesaba nada deshacer al ego, ni siquiera sabía que era el ego, no me interesaba meditar, no me interesaba ir a terapia, mi ego no quería pedir ayuda y no sé si tú sepas, pero lo único que no puede hacer el ego es pedir ayuda, era muy egocéntrico en aquel tiempo. Ah, ese es un buen dato, el ego no pide ayuda. no pide ayuda, no pide ayuda, ¿por qué? Porque el ego todo lo sabe, yo lo sé, es más, me decía mi ego, porque mi ego lo veo como una vocecita aquí, me decía, no, no pides ayuda, nosotros podemos solos, yo le decía, ah, sí, sí, podemos solos, hacíamos equipo, mi ego y yo hacíamos equipo, y así como ese comentario me dijo muchos otros más, no dejes que te controlen, controlanlo tú, acuérdate cómo se peleaban tus papás, no te dejes, y así muchos conceptos machistas que aprendí de solo observar a mi papá y mi mamá, la mecánica era con conflicto porque los dos querían tener la razón, era muy feo la situación de mi papá y mi mamá, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a salir mis programas, mis condicionamientos y mis creencias a relucir y empezó el conflicto, ella con sus creencias, yo con mis creencias y el miedo en medio, el juicio, el ataque, el ego en medio, entonces, ¿qué pasó? Gaby y yo empezamos a discutir porque no nos conocíamos, porque no sabíamos quiénes éramos realmente, éramos dos egos condicionados e identificados con la mente, entonces, desde esa mente condicionada, pues es puro conflicto, ¿por qué? Porque el ego se alimenta de conflicto, se alimenta de sufrimiento, se alimenta de dolor, se alimenta de querer tener la razón, se alimenta de control, control, control y ¿sabes qué? Gaby no se dejaba, yo no me dejaba y después de varios meses de pelear le dije, ¿sabes qué? A la tiznada, por no decir la otra mala palabra, a la tiznada, vámonos separando, esto no funciona, pero antes de irse Gaby me entregó otro audio cassette, así como cuando nos conocimos y me dijo, antes de irme a Aguascalientes, yo estoy de acuerdo, esto no funcionó, antes de irme quiero que escuches este audio cassette y lo escuché, cuando lo escuché me llegó al corazón porque habló desde el corazón, no estaba la Gaby reclamándome, estaba reclamándose, a sí misma y decía más o menos así su audio cassette, Gaby, te miro a los ojos y ya no veo en ti a la Gaby alegre que solía ser, Gaby, te veo a los ojos y ya no eres el alma de las fiestas que solía ser y así, en esa tonalidad, era un audio cassette para ella misma, no para mí, era nomás para que comprendiera cómo ella se sentía y cuando empecé a escucharla es cuando me cayó el 20 y dije necesito aprender a aceptarme y a perdonarme y por lo tanto aceptar y perdonar a mi esposa, o sea, ese audio cassette fue el que salvó nuestra relación, fue el corazón el que nos salvó, no fue el ego, no fue hablo desde lo que pienso, sino el hablo desde lo que siento, lo que salvó la relación. A partir de ese momento le dije a Gaby, ya escuché tu audio, te pido que me des otra oportunidad, se me subió no sé qué cosa, yo no sabía que era el ego que se me subía, pero yo le llamaba a una gárgola, un demonio, es lo mismo, es lo mismo, la gárgola, demonio, o diablo, o ego, son sinónimos, son lo mismo, entonces se me subió un demonio Gaby, perdóname, dame otra oportunidad, ya no vayas a la central camionera, quédate en vallar, vamos a tratarlo otra vez, y por ley de atracción, yo creo mucho en la ley de la atracción, cuando uno quiere algo, pues llegan las cosas, cuando uno quiere algo, cuando uno desea algo, realmente llegan la ayuda celestial, llegan los ángeles encarnados, y el primer ángel encarnado que tú ves, se llama Francisco de Santiago, hasta ya lo marqué, este señor, dejar si no, ahí está, este señor me enseñó todo lo que sé sobre psicoterapia gestal, constelaciones familiares, principalmente, ocho años me le pegué como chicle, ocho años me le pegué como chicle, tanto me le pegué, que yo me dedicaba en aquel tiempo a hacer páginas web y hacer marketing por internet, tanto me le pegué que hasta le ayudé a hacer varios diplomados y talleres de constelaciones familiares, duelos y despedidas, otros temas que, pues muchos talleres que hacía, yo me le pegaba como chicle, yo era como su achichincle, su secretario, yo era su mano derecha, pues, era su discípulo, por ocho años viajamos a varios lugares, entre ellos México, León, hicimos talleres juntos, después de que ya me preparé un poco más, me sentí ya con tablas para hacerlo junto con él, yo haciendo yoga de la risa y él haciendo su magia en constelaciones familiares y para no hacerles el cuento largo, en esos ocho años, ya que estamos hablando del tema de emociones, porque aquí viene algo muy importante, mi esposa me decía las cosas y yo me las guardaba, yo no hacía explosión como ella, ella es mucho de decir lo que siente, cuando lo siente, o sea, es Géminis, las Géminis son negro o es blanco, no hay tintas medias, es negro o blanco, te odio o te amo, pero no te puedo más o menos amar, entonces, ¿qué pasó con Gaby? Que me decía las cosas desde la explosión como su signo zodiacal y yo se las decía, pero dos años después, un mes después, tres meses después, cinco meses después y ¿sabes qué? Cada vez que le decía lo que sentía realmente era en explosión, modo explosión, pero era el enojo convertido ya en ira, porque cuando se reprime el enojo se vuelve ira, así como la tristeza se vuelve depresión, la alegría se vuelve amargura, el amor se vuelve odio, cuando reprimes una emoción por mucho tiempo se convierte en una neurosis, apúntale, inteligencia emocional es expresar lo que siento en su momento y de forma constructiva, eso es inteligencia emocional, expresar lo que siento en su momento y no dos años después como yo lo hacía, ya teníamos a Matías, tuvimos a nuestro hijo a los dos años de casado y ya cuando explotaba yo tenía como unos, no sé, Matías tenía como unos ocho años más o menos cuando exploté y exploté rompiendo platos, diciendo cosas muy hirientes a mi esposa y desde la locura hablando, ¿por qué? porque imagínate reprimir el enojo por dos años y ¿sabes qué había en mi cabeza cuando reprimía el enojo? en mi mente había esto, no, no discutas, no quieres hacer esta relación como la de tu papá y tu mamá que todo el tiempo discutían, el enojo es malo, híjole, ahí viene el detalle, cuando empecé a juzgar a la emoción del enojo como mala, ¿qué crees? empecé a juzgarla y por lo tanto a reprimirla y lo que te voy a decir a continuación me lo dijo Francisco de Santiago y quiero que lo anote si es posible, no hay emociones positivas ni negativas, solamente se convierten en neurosis cuando la reprimo, la emoción solo es estrés liberándose, eso es lo que es, es una energía moviéndose a través de mi sistema nervioso, eso es la emoción, nada más, pero cuando la reprimo por juzgarla como mala o buena porque hay gente que lo juzga como bueno y luego quiere estar todo el tiempo alegre y también eso está mal porque estás en el lado del péndulo de la alegría, pero ¿sabes qué? después va el golpe hacia el otro lado, entonces el chiste y vamos a entrar ahorita si gustas al momento clave es cuando me cambio de gestal a un curso de milagros porque ahí empiezo con lo espiritual y después me vuelvo un fiel, fiel meditador de la ascensión de los ishayas que llevo ya nueve años practicando meditación con los monjes ishayas, entonces vamos ahora sí por parte en la emoción ahí más o menos voy bien vas perfecto además que yo me estoy mira ya lloré ya me reí o sea me toca a mí poner la cámara así como de lejitos para que no se me vea tanto porque hay una cosa que me mueve profundamente y es escuchar un hombre diciendo esto Ernesto nos estás haciendo un regalo enorme porque hemos tenido muchas mujeres hablando de estos procesos y a veces se nos olvida o a mí se me olvidaba que ustedes también los hombres yo tenía una mentalidad de que los hombres no sienten nada o sea los hombres gritan y no o sea no tienen esas voces en la cabeza que tenemos las mujeres y escucharte decirnos esto es muy liberador y quiero chicas que lo tomen así cuando un hombre está hablando y disponiendo su corazón eso nos permite sanar nuestra relación con los otros hombres y te agradezco que estés siendo tan generoso y otra cosa que me gustó muchísimo es que hablas de esos tiempos o sea eso fue en el 99 fue en el 99 cuando se casaron 8 años formándote no sé cuántos años meditando o sea esto no es así porque a veces también queremos esas transformaciones mágico fantásticas que nos encantaría yo creo que Ernesto a ti también te encantaría poder decir tengan aquí está la llave mágica no existe y finalmente cuando uno ha hecho el camino le encuentra el gustico al camino que ha hecho entonces esos dos puntos los quiero como retomar y ahora sí cuéntanos qué fue lo que pasó o sea cómo esa relación primero qué era lo que hacía que tú dijeras que puedas decir ahora que esa relación aunque estabas con el amor de tu vida con la mamá de tu hijo con una persona que amabas era una relación tóxica y cómo es que ahora te permites decir que es una relación santa pues ahí viene lo bueno te digo que cuando me meto a un curso de milagros y aprendo lo que es una relación santa ahí les va esto está como para irte para atrás como Condorito no sé si sepas quién es Condorito pero es una historieta de también de tu edad de tu edad de acuerdo de Condorito y se hacía plop te acuerdas de la mamá de Memín eso es como para darte con la tabla de la mamá de Memín exacto también Memín bueno Memín yo creo que es un poquito antes de nosotros ya me mataste con esa bueno es que yo me llevo a Condorito bueno yo les voy a decir una frase y es acá de un curso de milagros y esta frase a mí me hace irme para atrás como Condorito haciendo plop así mostrando los patos plop ok la frase es no existen las relaciones externas solo existe una relación y esa relación es la que tienes contigo mismo no existe el otro no existe la otra solo existe una relación y esa relación es la que tienes contigo mismo todas las demás relaciones son una proyección de la relación que tienes contigo mismo te llevas bien contigo mismo te llevas bien con todos te llevas mal contigo mismo te llevas mal con todos entonces como pasé de una relación tóxica a una relación santa empezando a llenarme de amor empezando a llenarme de perdón empezando a sanar tantas cosas que no estaban sanadas con mi papá, con mi violador, con mi mamá, con mi abuela con mi hermano, con tantas personas con las cuales tenía problemas muy muy cañones y en terapia en constelaciones familiares, agarrando al toro por los cuernos, llorando golpeando cojines, sacando catárticamente todas esas emociones reprimidas por décadas, no años décadas, es cuando empecé a sentir amor por mí perdón por mí y que crees ahora si un amor, una aceptación y una compasión infinita por mi esposa eso eso es en pocas palabras como pasó de una relación tóxica a una relación santa, pero se dice en un minuto lo que pasó en 23 años de relación, que es lo que tenemos actualmente y eso, y ese proceso es el que me interesa también porque a mí me gustaría que nos pudieras decir cómo sobrelleva a uno cuando está en la relación tóxica cuando está yo me acuerdo de esa época en mi caso fueron tres años lo tengo clarísimo en nuestra relación Olivia y yo no me atrevo a decir que fue tóxica pero yo creo que sí califica y yo me acuerdo que cuando fui a buscar terapia finalmente que fue como a los dos años y medio en una conversación yo misma me di cuenta que estábamos como mi esposo y yo Olivia y yo dándonos así y eran nuestros egos o sea no había nadie más nosotros era como que estábamos detrás como queriéndonos saludar de lejos de esas dos cárceles que nos habíamos inventado y estábamos nosotros detrás sin poder hacer nada porque estaban los egos totalmente tomando el control y cuando estamos en esa situación que hay una chispita de esperanza lo que tú dices cuando tu esposa te deja ese audio ese audio santo que te hace volver a la realidad ¿qué es lo que podemos empezar a hacer? o sea yo sé que hay todo este proceso de terapia pero ¿cómo vive uno el día a día? ¿cuáles son las cosas que tú dices? si yo pudiera devolver me hubiera aplicado más rápidamente ciertas cosas de la vida cotidiana de esas llamadas relaciones tóxicas buena pregunta qué buena pregunta lo que salvó mi matrimonio son muchas cosas ¿verdad? pero una de las que ayudaron a salvar mi matrimonio es la apreciación la alabanza en lugar del juicio y el ataque la crítica te explico mira dentro de este caminar para poder sanar conozco a los maestros Ishayas Ishayas es un grupo de monjes así como los budistas así como los del Tao así como los del Zen existen unos monjes que se llaman Ishayas y los Ishayas me enseñaron a meditar fíjate así como pasé ocho años en Gestalt pasé ocho años en un curso de milagros y en un curso de milagros aprendí que el silencio es la voz de Dios todo lo demás son malas traducciones y cuando fui con mi maestra de un curso de milagros y le dije ¿cómo le hago para ser como tú? ¿cómo le hago para conectar con el Espíritu Santo? ¿cómo le hago para estar en paz? y me dijo medita yo le dije ¿qué más? yo esperaba así como una receta de cocina ¿no? esto más esto más esto me dijo no solo eso estate en paz con meditación medita mucho medita mucho y es cuando decido salirme de un curso de milagros y meterme a los Ishayas llevo nueve años entonces ahí cuéntale cuéntale llevo un proceso de varios años ¿no? entonces en los Ishayas aprendí esto lo que enfocas expandes donde está tu atención se convierte en tu experiencia cuando empecé a enfocarme por muchos años en atacar a mi esposa en juzgar a mi esposa ¿qué crees? lo que enfocas expandes me enfocaba en el granito negro del arroz en su único defecto ella tiene muchas virtudes pero yo antes me enfocaba en su defecto ¿y qué crees? lo que enfocas expandes eres un ser poderosísimo tanto para con el amor como para con el miedo probablemente ya sepas la frase de la fe mueve montañas lo que no te han dicho es que el miedo también mueve montañas lo que enfocas expandes mi relación era tóxica porque enfocaba todo mi atención todo mi enfoque estaba en juzgarla en criticar el granito negro del arroz su único defecto y se hizo grande ese único defecto contaminó a todos los demás arroces blancos se pudrió todo el arroz porque enfoque mi atención en el granito de color negro pues ahí viene la buena noticia porque tu pregunta es un consejo para empezar en la vida cotidiana a cambiar de una relación tóxica a una relación santa te invito a que empieces a practicar todos los días la alabanza que es lo mismo que la apreciación enfocarte ahora en lo bueno en lo bueno en los muchos muchos talentos y virtudes y cosas buenas que tiene tu pareja porque lo que enfocas expandes y a partir de que enfoque mi atención en lo bueno de Gaby que crees mi relación es santa porque ella también se fija en mí solo en lo bueno yo tengo muchos defectos pero no tiene caso mencionarlos porque ahora estamos más enfocados en lo bueno en apreciarnos no en juzgarnos cuando cambio el viejo hábito de juicio por el nuevo hábito mejorado de alabanza es cuando la relación se convierte en santa y podemos hacer un ejercicio de apreciación si gusta te propongo que el ejercicio lo hagamos al final va a ser el desafío el reto que les vamos a poner pero que bueno eso de que la fe mueve montañas pero el miedo también y es verdad y yo te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo en el tema de donde de donde pones tu atención se expande yo digo también y lo que resistes persiste que por eso es que somos irresistibles en este congreso y a veces nos parece que es decir que es negar o sea como hacemos para que no andemos positiva 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 como siendo positivos y diciendo si mi marido es muy querido o sea en que momento una mujer porque aquí estamos hablando esencialmente a mujeres una mujer tiene que estar atenta de que está de que está haciendo su trabajo haciendo su trabajo de amor por ella misma y que no está en una relación tóxica de la que hay que irse o en que momento uno decide si es una relación tóxica que se puede salvar digamos aunque tú y yo sabemos que todas las parejas son perfectas pero en que momento realmente una mujer debería decir bueno ¿me puedo ir o me quedo? ya te estás riendo ya me imagino no, no, no es que esta pregunta me la hice muchas veces la pregunta que me acabas de hacer me la hice muchas veces ¿debo de divorciarme? ¿ya es momento de divorciarme? ¿ella no era la indicada? ¿debí haberme casado con la otra? ¡ah! ¡qué risa! ¿sabes por qué me da risa? hijo esto te va te va a impactar ¿eh? ahí te va para mí si me pusieran así dos líneas de vida una línea de las cosas más lindas que me han pasado en la vida es mi línea de vida de las cosas felices y si me pusieran otra línea acá abajo de las cosas más traumáticas horribles que he experimentado yo te diría que es la de abajo la de las cosas horribles la línea que me ha ayudado a crecer y evolucionar para bien en todas las áreas de mi vida entonces sabiendo esto sabiendo que las adversidades son un gran maestro para mí en lo personal es el más grande maestro de todos las adversidades entonces sabiendo esto ahí me di cuenta cuando reconocí al sufrimiento o a la adversidad como un gran maestro no un pequeño maestro es un gran maestro cuando caí en el hospital debido a un infarto es cuando cuando me puse las pilas cuando sufrí una violación a los ocho años empecé a leer libros de autoestima te fijas los eventos más fuertes los más traumáticos son los que me despertaron me sacudieron me dieron cachetadas y órale güey sabiendo esto fíjate la frase sabiendo esto sabiendo que el sufrimiento o la adversidad es el más grande maestro de todos lección no aprendida lección repetida ¿por qué me voy a divorciar de Gaby? ¿por qué voy a huir del más grande maestro de todos? ¿me voy a encontrar a otra mujer que va a ser igualita o peor que Gaby? porque lo que resiste persiste lección no aprendida lección repetida y lección aprendida con amor lección trascendida y ha y ha trascendido un montón de programas un montón de creencias un montón de mentiras de mi mente condicionada al lado de mi más grande maestra mi esposa así es que te lo dejo de tarea sí pero Ernesto yo quiero también ahí cuando a uno el marido le casca cuando te abusan porque de eso lo vemos estamos hablando aquí para miles de mujeres y qué rico poder hablar de esto con un hombre con un hombre que la tiene tan clara y yo estoy de acuerdo contigo en que además me lo decía yo también yo la amenaza a mi marido era me debería de volver a Colombia porque yo estaba aquí en Francia yo debería volverme a Colombia yo no sé por qué me vine de Colombia me voy para Colombia hasta que un día mi marido me dijo sabes que vayas y no joda más porque o se va o se queda pero defina la vaina y allí fue como que me di cuenta de decir bueno te quieres quedar o te vas y allí empezamos otro proceso de la vida pero cuando yo escucho tu relación y cuando yo reconozco la relación que he tenido son relaciones en las que el otro logra uno ver al otro aunque se esté viendo el ego pero cuando estamos cuando las relaciones están viviendo con alguien que no está o sea que no está allí que se dejó realmente ganar que es un abusador que es un golpeador que te está golpeando tus hijos cómo poner en práctica eso que tú dices sin irse oyéndose cómo poner en práctica todo esto ahí te la pongo ahí te la dejé está bien fácil de hecho la terapia más rápida que he dado es de cinco minutos y es más o menos la pregunta que me estás haciendo ahorita me habla en una ocasión una persona por teléfono yo estaba en Aguascalientes de vacaciones y me dice neto tengo broncas con mi marido la mera verdad yo estoy hasta el gorro pero la mera verdad no sé si divorciarme o no porque tengo miedo a que mis hijos se queden siendo un padre típica no la típica entonces me dice ¿qué hago? ¿qué hago? y le dije cierra tus ojos y te invito a que lo hagas junto conmigo ahora es una cosa de dos minutitos nada más respira profundo exhala lo más suave lo más tranquilo posible vuelve a inhalar lento y profundo y suelta una última vez inhala profundo y suelta ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que la contestes desde tu alma no desde tu mente ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón? cuando tengas la respuesta abres tus ojos veo que ya abriste los ojos es que te voy a preguntar a ti dime ¿cuál es el deseo más grande de tu corazón Marisabel? en mi en la sensación en lo que tú es inspirar irradiar amor era como irradiar luz y amor era el deseo que sentía en ese momento ok irradiar amor vamos a ponerle amor ¿sale? yo yo la palabra que vino es felicidad ese es el deseo más grande de mi corazón entonces casi todos responden lo mismo yo he hecho esta pregunta en talleres a muchas personas y todos contestan una de estas cinco opciones felicidad libertad presencia amor o no sé cuál es la quinta pero casi todos dicen lo mismo amor ah paz la paz paz felicidad presencia libertad amor son las palabras que casi todos usan ¿no? este y ese es el deseo interno es el propósito interno es uno solo es tu naturaleza hay muchos propósitos externos demasiado yo diría son los propósitos del ego de la mente pero hay un solo deseo del corazón y es en tu caso amor en mi caso felicidad o paz que es sinónimo y ahora la pregunta para ti le dije en la terapia a esta señora que estaba indecisa entre divorciarse y no le dije y ahora te pido por favor que te respondas a ti misma no me tienes que decir a mí no me importa realmente pero quiero que te respondas honestamente si seguir al lado de tu marido se alinea o no se alinea al deseo más grande de tu corazón si se alinea adelante sigue con él si no se alinea es momento de separarse y solo en ti y en ti está la respuesta no puedo darte la ayuda y funciona me acabas de solucionar un dilema en el que andaba desde hace una semana entre si hacía algo o no que interesante esto que acabas de hacer porque porque cuando hiciste la pregunta sabía que mi respuesta dije la voy a centrar en algo que estoy vibrando en este momento o sea que necesito decidir en este momento de un proyecto y es increíble la respuesta es súper fácil cuando cuando haces este ejercicio que nos acabas de proponer cuál es el deseo de mi corazón y lo que estoy haciendo me alinea o no me alinea te la puse muy fácil Ernesto de realidad voy a tener que seguir complicando un poco porque está esto muy muy fascinante todo lo que nos estás contando me gusta muchísimo cómo has llevado todo el proceso y en este proceso dices tú de que de que el otro no existe no lo dices solamente tú lo dice el curso de milagros y lo dice además en todas las los libros santos de una u otra manera está escrito ¿cómo llega o cuál ha sido el papel de la risa en todo esto? ¿cómo es que ahora podemos también estar contigo ya nos hemos reído mucho yo ya me he reído mucho es inevitable pero cómo es que tú ayudas también a la gente y cómo nos puedes ayudar a nosotras que estamos buscando el amor y aprendiendo las reglas del juego del amor con la risa la risa viene de forma natural cuando sabes quién eres realmente porque cuando yo voy a hablarte del antes porque quiero que comprendan por qué antes no reía y ahora sí he empezado a reír antes me identificaba con todo lo que mis pensamientos me decían y eso no es nada chistoso es problemas de dinero problemas de amor problemas de salud del COVID y te la tomas todo en serio y entonces la vida pierde su su resplandor ya dejo de ser un niño en otras palabras y me convierto en un adulto con cara de nalga yo le llamo caras de nalga a caras serias ¿no? entonces ¿qué pasa con el saber quién soy realmente? el saber quién soy realmente es empezar a darme cuenta de que mis pensamientos son falsos te voy a hacer unas preguntas a ti Maritzabel porque no hay nadie más a quien pueda hacerle las preguntas es que tú eres mi conejilla de India que estoy ok tus creencias acerca de ti misma de quien crees que eres tú ¿se han mantenido constantes a lo largo de tu vida o han cambiado? han cambiado mis creencias han cambiado muchísimas muchísimas entonces 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 es una mentira porque lo que cambia es una mentira lo que es inmutable es verdad ok entonces una una creencia a la cual puedes cuando te aparezca que te diga tú eres esto cuando te diga eso tu mente condicionada tu ego recuerda ha cambiado ha cambiado y lo que cambia es mentira entonces no le voy a creer más a esta voz ahora va otra pregunta tus creencias acerca del amor fíjate el concepto amor es un concepto bien perrón o sea es un concepto espiritual muy profundo tus creencias acerca del amor han cambiado a lo largo de tu vida o se han mantenido constante han cambiado pero te alcanzas a imaginar o sea de la noche a la mañana por todos lados claro que si han cambiado yo igual yo antes creía en el amor de Televisa en el amor yo en el de Hollywood yo era yo soy más yo era más internacional viste yo me iba al de Hollywood porque es más creíble yo el amor de Marga López el amor de Pedro Infante ese de celos ese de machismo por mi mamá pero yo también el de Juan Gabriel que es mi preferido el de yo no nací para amar nadie nació para mí puras mentiras ese sí con toda puras mentiras José José todos los programaciones que hubo durante mi adolescencia durante mi niñez durante mi adolescencia todo eso es mentira también ¿por qué? porque ha cambiado la verdad no cambia lo que cambia es una mentira entonces otra voz más de mi cabeza que me ha dicho mentiras y me la he creído me la he creído me dice esto la voz y ya estoy como menso oh sí es cierto le voy a hacer caso entonces ¿cómo le haces para reírte? empieza a conocerte empieza a desidentificarte de las muchas voces que hay en tu cabeza entra en un proceso de introspección busca un maestro esto que te voy a decir es la clave busca un maestro si no fíjate lo que te voy a decir esto es es impresionante y me cayó el 20 recientemente la práctica espiritual es importante pero no es tan importante como tener la guía mágica de un maestro o de muchos maestros porque es la guía la que realmente te ayuda a despertar la práctica espiritual es importante sí, sí, sí todos los días sí, sí, sí pero la guía es todavía más importante porque es la que te inspira es la que te hace decir yo quiero ser como un maestro es tu espejo es tu rojo tu espejo en positivo ¿no? porque uno tiene el jefe el marido los hijos que son el que le muestran el espejo en desagradable pero es verdad estoy de acuerdo contigo cuando tenemos un maestro cuando estamos viendo una belleza una santidad que creemos al principio que es aparte pero no eso es lo que somos también nosotros ¿no? es un reflejo nuestro también mira tiene otro él es mi maestro espiritual este maestro se llama Maharishi Krishnananda Isaya es de los Isaya yo creí que era Jodorowsky por la foto espérate amplio esto no, no aquí se llama Maharishi Krishnananda Isaya y es mi maestro Isaya es mi maestro a meditar y él a su vez es el que capacita a los maestros entonces él capacita él es el Maharishi porque es el maestro de maestros entonces él ha capacitado a muchos maestros y esos muchos maestros a los que ha capacitado él son los que me han enseñado a mí todos estos conceptos que estoy empezando a abarcar que es el de la apreciación la alabanza lo que enfocas se expande donde está tu atención se convierte en tu experiencia disociarte de los pensamientos comenzar a observarlos todo esto lo he aprendido de ese maestro y tener la guía de un maestro que ya ha podido desidentificarse de los pensamientos es invaluable entonces mi propuesta mi reto para ti es otro reto aparte del que vamos a hacer al final es que busques un maestro que resuene con tu corazón cuando encuentras a ese maestro tu corazón se pone muy feliz y cuando se ponga muy feliz tu corazón pégatele como chicle porque él te va a ayudar a despertar no necesitas fíjate esta frase te va a encantar no necesitas unos padres que te amen para sanar tampoco necesitas fíjate no necesitas tampoco un terapeuta que te sane solo necesitas un maestro que te devuelva al camino que bonito que bonito yo tengo tantas preguntas hay una pregunta que tengo Nesto para ti y es y la Gaby donde andaba en todas estas porque nosotros tenemos muchas mujeres que son así de desarrollo personal que han tenido que han trascendido y los maridos ni se enteran o sea están allí y contigo es al contrario Gaby ¿cómo ha reaccionado? ¿cómo ha sido el tema de Gaby en todo este proceso que has vivido tú? ella es tan friki como tú y como yo ¿cómo está la relación de ella en todo este proceso de aprendizaje que tú has tenido? no puedo hablar por ella pero lo que sí te puedo decir es que ella es terapeuta floral sí te puedo decir que la enfermedad le ayuda a despertar sí te puedo decir también que sus prioridades cambiaron a partir de la enfermedad y puso al deseo más grande de su corazón como prioridad igual que yo wow qué bonito en distintas etapas a mí me llegó más temprano el ataque al corazón lo tuve a los 30 años más o menos y en ese momento decidí cambiar mis prioridades Gaby le llegó hace apenas un año un dolor intenso en la cabeza que lo duró un año y ese dolor tan intenso que pensó hasta que se quería suicidar ese dolor tan intenso le hizo decir adiós al trabajo que odiaba y sabes que ahora se destina una vida balanceada entre trabajo y ejercicio ella nomás trabaja de 10 a 2 de la tarde y el resto lo destina a ella a masajes ella se da un masaje por semana a ir todos de lunes a viernes a hacer ejercicio su vida ya es balanceada y gracias al gran maestro que es la enfermedad fue cuando ella despertó igual yo desperté con él con la enfermedad esa enfermedad mira el universo conspira o te acorrala una de dos y a Gaby y a mí nos acorralaron con la enfermedad que bonito escucharte decir esto y yo sé que tendremos a Gaby también aquí un día para que nos cuente su versión porque yo creo que lo que queremos hacer tanto tú como yo como todos los expertos es que no se esperen ustedes estar acorraladas que no se esperen que les dé un ataque cardíaco una enfermedad o un burnout sino que desde ya empiecen a permitirse reírse del ego empiecen a permitirse salir de sus relaciones tóxicas y pasar a tener relaciones santas con ustedes mismas con los otros es posible Ernesto tú ya lo has hecho lo estamos haciendo y yo creo que es posible para todas las que estén dispuestas a hacerlo hay una frase que viene de un curso milagros y si no crees en Cristo discúlpame lo voy a decir de todos modos ahí te va para que salves para que se salve una familia solo necesitas que una una persona dentro de la familia elija a Cristo y con Cristo me refiero a la conciencia crística no al concepto religioso de Jesús no, no, no la conciencia crística y tal vez seas tú el elemento de esa familia que necesita para ser salvada que chévere que rico mira estoy feliz Ernesto de haberte invitado neto porque le dicen neto los amigos y yo ya me incrusté neto que rico que hayas estado aquí contándonos la neta la verdadera o sea lo que es y que bueno que todas las mujeres que estén aquí estén aprendiendo estos temas que como tú dices a veces a los más testarudos porque Ernesto Guerra yo hacemos parte de los testarudos nos toma años con maestros aprender y se los estamos dando aquí rapidito se los estamos dando aquí resumidito agárrenlo imprégnenselo como dicen esto tomen nota hágan lo necesario para que se impregnen ustedes y entonces cuéntanos qué nos vas a dejar de ejercicio o cómo podemos cómo nos vas a desafiar para empezar a integrar toda esta información y jugar el juego del amor irresistible sí el ejercicio tiene que ver con una meditación muy pequeñita para comenzar a cambiar para empezar a cambiar el hábito de juzgar y criticar por el hábito de adabanza por el hábito de apreciación ¿sale? entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a nuevamente respirar lento y profundo y en la exhalación suelta todo lo que hablamos ya no es necesario suéltalo el despertar no tiene nada que ver con acumular no tiene nada que ver con sumar tiene que ver con sustraer con quitar con soltar te invito a soltar todo lo que aprendiste hoy desaprende suelta y ahora te pido que empieces por hacer un inventario de felicidad vamos a recordar las personas que me amaron total y completamente desde la niñez te voy a pedir que encuentres a 10 personas que te hayan amado total y completamente y aprovechalas para agradecerles como si estuvieran frente a ti por todo ese amor incondicional que te dieron tus tías tus abuelas tus padres tus hermanos tus amigos tus maestros o quienquiera que haya o quienquiera que haya sido quien te amó total y completamente comienza pues a hacer este inventario de personas que te amaron así como eres que te amaron de personas que te amaron Gracias, 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 infinitas gracias Gracias a todos estos ángeles encarnados Y ahora te pido que contestes esta pregunta ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida hoy? ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida hoy? ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida? ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida? ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida? ¿Qué cosas y personas valoras más en tu vida? Y solo descansa como es ahora Estoy pletórica de alegría, estoy exageradamente amada en este momento Estoy orgásmicamente amada, Ernesto, muchísimas gracias, qué ejercicio tan bello Yo quiero agradecerles también a todas las chicas que están aquí en este momento permitiéndose el ejercicio Que se han tomado el tiempo para ver esta conferencia, que se han tomado el tiempo para tomar sus notas Están jugando el juego, chicas, es lo que hay que hacer Y gracias, Ernesto, por estar aquí Gracias a ustedes por estar aquí Van a encontrar toda la información de Ernesto aquí Están, hay, es verdad, hay algunos hombres que me hicieron daño, que nos han hecho daño Pero hay miles de hombres que se están sanando y nos están sanando Muchísimas gracias por eso, Ernesto Es el momento de despedirnos, ¿qué te gustaría decirles a todas estas mujeres antes de irte? Puedes aprender amando Ya no aprendas sufriendo, es lo único que puedo decirte Por favor, aprende amando ¿Y sabes un tip para que puedas aprender amando? Sé humilde Te lo dejo de tarea, sé humilde Pide ayuda Eso es todo Pide ayuda y sabes que eso de ser humilde me dejaste impresionada Y me gusta mucho que lo recuerdes Porque cuando veo que has impreso y que has puesto una foto y un marco en esas personas que te han enseñado En otra época de mi vida hubiera dicho, pero qué sé esto, o sea, andar poniendo fotos Ahora reconocí, te lo iba a decir hace un rato Qué acto de humildad seguir reconociendo a tus maestros Aunque tu maestría ya es evidente Pero seguir reconociendo a sus maestros Así que recibo eso, me lo tomo de tarea también Esa invitación a la humildad Y me lo tomo de tarea también El decidir aprender amando Y dejar de aprender Este es otro maestro que nunca conocí en persona Pero fíjate lo que dice en su mensaje Se llama Anthony de Melo, léelo Una buena manera de descubrir mis defectos Consiste en observar y preguntarme ¿Qué es lo que me irrita de los demás? Está buenísimo Anthony de Melo Yo sí lo tengo, tampoco lo conocí personalmente Pero también es uno de mis maestros Vean en YouTube su conferencia Se llama Redescubrir la vida Dura dos horas, vale la pena Qué chévere Pues muchísimas gracias Nos podemos quedar aquí, ya saben Nos podemos quedar un montón Pero vamos a seguir descubriendo cosas Muchas gracias Por favor, si a ustedes Si se rieron, si lloraron como yo Si sintieron el amor como yo hoy aquí Pues dejen sus comentarios Compartan esta información Pasen la información Que este congreso sea tuyo Para ti lo estamos haciendo Y nos vemos en la próxima conferencia Porque yo sigo dándote con más expertos Más posibilidades para que tú puedas Crear tu propia historia de amor irresistible Y ganar en este juego del amor Un beso grande y a la próxima Chao Ernesto, chao a todas Chao, gracias A ti